Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que linda es mi nación Mi México querido, que linda es mi bandera, si a alguno la mansilla le parto el corazón Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios Viva México, viva América, mi sangre por ti daré Dios Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto Si México lo quiere, que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado Y como buen soldado yo se las quiero dar Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios Pues así, muy buenas tardes, muy buenas tardes nuevamente Bienvenidos a una conferencia más de análisis internacional acerca de la situación actual en México Soy tu amiga y servidora Elizabeth Bautista, en vivo desde Concord, California Ya lista para compartir contigo la información que nos tienen los compañeros panelistas Que están situados en diferentes partes del mundo Y conectados vía telefónica como todos los jueves a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche Así es que quédate con nosotros en este jueves 3 de noviembre del 2016 hasta las 8 de la noche Aquí estaremos y listos para tomar tu llamada por si quieres participar También te pedimos que sigas compartiendo Y de hecho damos gracias a quienes ya compartieron esa publicación que hicimos En la página oficial de Pasiones Latinas Radio Online y Revista El número a llamar es 408-809-5339 Te repito, 408-809-5339 También puedes llamar al 925-349-4173 Te repito, 925-349-4173 Y bueno, pues nos puedes escuchar mediante www.pasioneslatinasradiotv.com En los teléfonos y tabletas mediante la aplicación US Twin Y hoy como todos los jueves tenemos un importante tema Golpe de Estado Popular ya Unamos todas nuestras luchas Además, presos políticos Doctor Mireles, Gonzalo Molina y muchos más de 5 mil Para darnos una introducción acerca de este importante tema Tenemos ya lista a la compañera Carmen Guerrero Desde Pensilvania Así es que adelante Carmen Y bienvenida una vez más a esta conferencia de análisis internacional Acerca de la situación actual en México Bueno, pues buenas noches a todos los que escuchan De Pasiones Latinas Radio México Estamos aquí como todos los jueves Haciendo un llamado urgente A la acción que tenemos que tomar Todos los mexicanos Por todo lo que estamos pasando Nuestro país está convulsionando de una manera catastrófica Estamos, y todos reconocemos Que ya vivimos en un estado fallido Que ya no podemos seguir soportando ni un día más Esta crisis denigrante Esta colonización que está acabando con todo Con todo Hablemos de recursos naturales Hablemos de familias Hablemos de comunidades Con todo el país Entonces, es un momento que tenemos que tomar La decisión Por más práctica que la veamos De unificar nuestras Unificar todas las luchas De seguir haciendo un llamado Por la libertad de los presos políticos Como el doctor Mireles Como Gonzalo Molina A los que menciono Porque están viviendo una situación De carencia médica Ambos con condiciones médicas Y que requieren de Cirugía Y el gobierno No nos ha permitido Ni siquiera por derechos humanos Acercarse a estos servicios Entonces Este es un llamado A que todos pongamos Un poquito de Nuestra atención Hacia esto que está pasando También En que no podemos seguir callando Todo lo que está haciendo el gobierno Y el hecho de que nosotros Estamos llamando a un golpe de estado Ya Es Eso Y que cada uno de nosotros Hagamos El papel que tenemos que hacer Para defender lo nuestro Para defender el futuro Del México que queremos Para hacer Ese mundo feliz Que queremos Para nuestros hijos Entonces Aquí dejo mi participación Y adelante compañeros Gracias Carmen Entonces Vamos a continuar De acuerdo al orden De aparición Y tenemos Al compañero José Sandoval Desde San José California Y antes de eso Quiero Quiero mencionar A mi amada audiencia Que se queden pendiente Porque Vamos a continuar Compartiendo las preguntas Haciendo las preguntas Para que los panelistas Nos puedan Contestar Dar respuesta A esas preguntas Que saltan Cada vez que vemos Una publicación Como la que estamos haciendo Últimamente En las redes sociales Muchas gracias Adelante José Sandoval Por favor Gracias Elizabeth Pues aquí desde San José California Agradeciéndote a ti Y a nuestra radio Pasión de Latina Radio TV Que Pues gracias Por facilitarnos Estas dos horas Para Estar enviando Estos mensajes De lo que está pasando Acá donde vivimos Cada quien Y a nuestra comunidad Allá originaria De donde venimos De México O de cualquier parte Del mundo Y pues Por ahorita Esto Lo dejo aquí Con el compañero Que sigue Porque Quiero conectar A alguien De México A ver si nos Comparte algo De lo que está pasando Por allá En Santa María De Hostula En la cuesta Michoacana Muy bien Muchas gracias José Sandoval Entonces Ahora vamos Con Jorge Vázquez Que bueno Nos han explicado Muchas veces Acerca de lo que es El golpe de estado Pero Quisiera que Que Jorge Álvaro Carmen Nos puedan Nos puedan Explicar más Recalcar Porque esa pregunta Sigue Siguen llegando Siguen llegando Las preguntas Acerca de lo que es El golpe de estado Nuestra comunidad Se imagina Que lo que vamos A hacer Es armar Una Así Una Una guerra Atroz Matar gente Explotar bombas No sé Palos Machetes Que se yo Entonces Si nos pueden Ampliar al respecto Por favor Y pues Continuamos Con Jorge Vázquez Adelante Por favor Jorge Pues bien Gracias Elizabeth Primero Buenas tardes Y también Gracias por Este Dejarnos Este espacio Estas dos horas Para Transmitir Lo que sabemos De lo que está sucediendo En México Expresar nuestra opinión ¿Verdad? Y también También Este Pues Sugerir Una Alternativa De solución Que es Yo creo Pues lo más importante De todo esto Esa alternativa Que proponemos Elizabeth Le llamamos Golpe de estado Popular Ya Golpe de estado Porque de acuerdo A la ley Cuando Se Le arrebata El poder A quien lo tiene Por medios Que no son Los que están Establecidos Pues se le llama Golpe de estado Coup de estado Algo así En francés Este Y así Lo han manifestado Siempre O sea ¿Cómo es Como puede Hacerse una transferencia De poder en México? Solamente Mediante elecciones ¿Verdad? Y está Muy muy blindado ¿Verdad? Está perfectamente No se puede hacer Ni siquiera Mediante plebiscito Que es preguntarle A la gente Si quieren Que el que está Gobernando Todavía siga No En México El que entra A gobernar A menos que se muera Termina su periodo De gobierno Aunque haga Puras barbaridades Puras tonterías Aunque nos estén Asesinando Estén haciendo Lo que sea La ley No permite Que haya un cambio De gobierno ¿Verdad? Es una ley Amañada La hicieron Precisamente Para quedarse Ahí Entonces Nosotros proponemos Algo que ya Se ha hecho Muchas veces En el pasado Elizabeth Para que la gente No obtenga Ningún temor Si llegamos a hacerlo ¿Qué es lo que Se ha hecho En el pasado? En el pasado Siempre que ha habido Un grupo De protesta Así Pues van A una secretaría Y toman La secretaría La secretaría De educación La secretaría De salud La secretaría De energía ¿Verdad? Así siempre se ha hecho ¿Pero qué es lo que Se ha hecho En el pasado? Se toma Una secretaría Y se le solicita Una mesa De diálogo O una mesa De negociación Al gobierno O sea que van Hemos ido Porque yo también He estado haciendo eso Hemos ido En el pasado A pedir al gobierno Que nos escuche ¿Qué es lo que sucede? Es que regularmente Ponen la mesa Regularmente Prometen que van A hacer tal o cual cosa Y revisando Revisando las luchas De todos los compañeros De todos los Colectivos Gremios Sindicatos Y demás Pues si revisamos Resulta que nunca Se consigue nada Solamente es Una promesa Para que se calmen Los ánimos Y como siempre Ha sido De ir hasta La capital Del estado O ir hasta La capital Del país Pues cuando te das cuenta Meses después Que no te cumplieron Pues ya no vas Hasta el próximo año Pues ahora Y ahí es donde viene Lo del golpe de estado Es Que queremos Que se una O sea unirnos Queremos unirnos Todos los que entendemos Que vivimos En un estado fallido Que ya no podemos Esperar Que estos políticos Que estos políticos Que ni tienen La intención Ni tienen La capacidad Para arreglar Nada Pues arreglan Las cosas Entonces Unirnos todos Ir a estas dependencias Tomarlas Como se ha hecho En el pasado Pero a diferencia Del pasado Ya no solicitar Mesa de negociación Sino simplemente Despedir A los funcionarios Que el pueblo Sea a cargo De las instituciones Si es posible Si se quedaron A esperar Incluso encarcelar A todos estos Culpables De tanta muerte En el país ¿Verdad? Pero es así Mucha gente Tiene miedo De que huye El ejército Huye la policía Siempre la policía Nos ha golpeado Siempre la policía Nos ha golpeado Pues porque vamos Mil, quinientos Dos mil O algo así O quinientos O cien Pero si Si Calculamos México Tiene más de 120 millones De habitantes Pensamos Que por lo menos Hay unos Treinta millones De gente Indignada Y alta Y que ya no Quiere más esto Pero aún así Si reducimos El número Yo digo que Cinco o seis millones Pero No creo Que la verdad Sea tan poquito Pero imaginemos Diez millones De mexicanos Tomando ayuntamientos Secretarías Tomando todo Todo lo que son Las instituciones Del gobierno ¿Verdad? ¿Qué es lo que Iba a hacer el ejército? En primer lugar No tienen gente Suficiente para eso En segundo lugar Son mexicanos También Los miembros del ejército La marina La policía Y demás No iban a disparar Contra diez millones De mexicanos Ese miedo Es parte de lo que Nos han estado Inculcando Del mismo gobierno Para que no Hagamos nada ¿Verdad? Es este Una forma De mantener La gente Asustada Miedosa Para que no reaccione Y mucha gente Tristemente Se lo cree Pero tendrían que ver Estos videos Cuando de repente La policía Por ejemplo Los granaderos Se ven superados En números De ciudadanos Que no aceptan Que no aceptan La represión Y que se defienden De ellos Pues regularmente Les va muy mal A la policía ¿No? Pero en este caso Yo estoy totalmente Convencido De que No se podría Disparar a la población En masa Porque Ya no tendrían Una forma De justificación Para hacerlo Sería un pueblo Que dice Ya basta de esto Y no los queremos más Ojalá que haya sido Más o menos Clara Mi respuesta Y si no Pues algún compañero De los que estuvieron Escuchando Si me faltaba Un detalle O lo hice más Enredoso Pues adelante Y aclárenlo Un poquito Gracias Elizabeth Aquí dejo Mi participación Por ahora Gracias Jorge Y bueno Si estuvo Muy clara La respuesta Hay otra Pregunta más Hay muchas Pero la La siguiente Quisiera saber Si la puedo hacer O si Álvaro Que es la persona Siguiente Quiere ampliar A la anterior Pregunta Álvaro Por favor Pues que Vayamos a la Siguiente Pregunta Creo que ya La vez pasada Definimos El golpe De estado Popular Por qué Lo teníamos Que hacer Y por qué Tenía esa Conotación Y haciendo La aclaración De que no Era violento Simple y sencillamente Es aplicar El artículo 39 Constitucional Es decir El soberano Legítimo Del poder Que somos Nosotros Tomamos El poder Precisamente De las instituciones Que están Secuestradas Por estos Delincuentes Que Que son Impuestos Mediante La farsa Electoral Muy bien Gracias Álvaro Entonces Entonces En el inicio Dice Dice Así En el inicio Ustedes O sea Acá el grupo De la conferencia Dice Iniciaron Diciendo Es posible Un golpe De estado Popular Ya Y hoy Nos dicen Golpe De estado Popular Ya Que pasa Que significa Eso Porque ahora Decimos Que ya Antes era la Pregunta Hoy Estamos afirmando Adelante Por favor Álvaro Bueno Al principio Porque era la Pregunta Porque Era Es decir Es posible Un golpe De estado Popular Ya en México Pues Precisamente Era Para sondear Sondear A todos Aquellos Movimientos A todas Aquellas Personas Aunque no Pertenezcan A un Movimiento Sindicato O lo que Ustedes Quieran Pero que Ya están Hertas De este Sistema O que Ya han sido Tocados Por uno De los Muchos Tentáculos Del Narcoestado Fallido En el que Vivimos Y que Ya En cierta Manera Ellos Han Entendido Precisamente Que estamos En un Estado Fallido Y que Ya no Podemos Seguir Los Causes Que nos Da Este Narcoestado Para lograr Un cambio Como es La vida Electoral Institucional Ya Han Entendido Que No Se Puede Hacer Nada Teniendo Ellos El Control De Las Instituciones Teniendo Ellos A sus Sicarios Inmersionales A su Servicio Y sobre Todo Teniendo Ellos A las Corporaciones Respaldándolos Con Apoyo Económico Con Logístico Con Apoyo Mediático Etcétera Pues Para Seguir Dominándonos Todos aquellos Que ya se dieron Cuenta De eso Están Empezando A perder El miedo Y ya Están Empezando A hablar De golpe De estado Popular Están Entendiendo Cual es La esencia Del golpe De estado Popular Y por eso Ahorita Ya Tenemos Que crear Esa matriz De opinión Es decir Repetir El hashtag Golpe De estado Popular Para que Vaya Internalizándose En más Gente Este concepto Y la gente Vaya Adquiriendo Más Conocimiento Acerca De precisamente Que es Lo que El estado Popular Y como Lo vamos A llevar A cabo Es No Violento Es Simple y Sencillamente De que El pueblo En gran Cantidad Si se Requiere Gran Cantidad Para Inhibir No No tanto Para Frenar Sino Para Inhibir La acción De estos Sicarios Y mercenarios Del ejército De la policía Federal Del mando Único Etcétera Que tiene El narcoestado Fallido De su servicio Para que No actúen En contra De nosotros En contra Del pueblo Indignado Porque al final De cuentas Como bien se ha Comentado aquí Ellos forman Parte De ese pueblo Indignado También Porque ellos Sufren Dejaciones Sufren Relaciones A sus Derechos Humanos Simplemente Los Sicarios Y mercenarios Del ejército Cuando Cometen Algún Delito Son Abandonados Por sus Mandos Superiores Y Vamos No No les Cumplen A Lo que Les han Prometido Y Ese manto De impunidad Que ellos Creían Tener Y ahorita Se han visto Algunos casos En que El Estado Los ha Abandonado Los ha Traicionado Es decir A mis Sicarios A mis Instrumentos De represión Que tengo Los uso Y los pateo Cuando yo quiero Entonces Algunos ya se dieron Cuenta también De eso Y Obviamente Estamos convencidos Que muchos No van a participar Incluso Al llamado Que les hagan Estos Malnacidos Estos Psicopatas Para Reprimirnos Entonces Por eso Es que Ya ahora Tenemos que Internalizar Y repetir Esto de golpe De Estado Popular Porque les digo Una de las maneras Como ellos Nos dominan Como ellos Nos manipulan Es a través De la estimulación Repetitiva De nuestros sentidos Que es la Neuroplasticidad Es decir Nos tejen El andamiaje Neuronal Que a ellos Les conviene A base De la repetición Entonces Nosotros tenemos Que usar Esa misma Estrategia ¿Para qué? Para meter En el subconsciente De la población Esto del golpe De Estado Popular Cuando tuvo En barregas Con la repetición Con la repetición De este hashtag Al gente En el inconsciente Empieza a trabajar O sea Su cerebro Empieza a trabajar En el inconsciente Y posteriormente Cuando ellos Ven Todas las injusticias Los despojos Los despojos Las privatizaciones Y todo el daño Que están recibiendo Ellos directamente Por las políticas Fallidas De este Narcoestado Por las privatizaciones Que han hecho Y demás De las reformas Estructurales Y todo esto Se hace consciente Ya Esto del golpe De Estado Popular Y es cuando la gente Pierde el miedo ¿Por qué? Porque entiende Que no vamos a ir A una guerra Simple y sencillamente Es Teniendo Ahora sí Que la dignidad Suficiente Y el grado De indignación Necesitario Para sumarse A todos Nosotros Que ya estamos En esto Y el día Que lo decidamos Entre todos Ir Y tomar Las instituciones Ese es el objetivo Vamos Por ejemplo Le respondo Un ejemplo Vamos a la Suprema Corte de Justicia En donde están Los once marranistros Llegamos Tomamos Esa institución Corremos Esos parásitos Es más No tan solo Los corremos Los tenemos Que encarcelar Y ya posteriormente Veremos Cuál es su castigo Los encarcelamos Y sustituimos Entre toda La población Que vamos A ejercer El golpe De Estado Popular Pues A gente capacitada A gente Honesta A gente incorruptible Que va a estar ahí Realmente Interpretando Ahora si La constitución En beneficio Del pueblo Del soberano legítimo Que somos nosotros Y no como ahora Lo están haciendo Los marranistos Que interpretan La constitución A los intereses De las corporaciones Porque al final De cuentas Las corporaciones Son las que imponen A estos sociópatas A estos hijos De puta Ahí en En la tremenda Corte de inmundicia De eso se trata Simple y sencillamente No es cuestión De violencia No es cuestión De armas Es cuestión Simple y sencillamente De dignidad Y de suficiente Indignación Bueno aquí Dejo mi comentario Gracias Muy bien Muchas gracias Álvaro Vamos a continuar Con Carmen Guerrero La compañera Que está allá En Pensilvania Solamente Quisiera ver Si me permiten El compañero José Sandoval Quiere ampliar Acerca de las Preguntas anteriores ¿Podemos? Claro Gracias Gracias Adelante Compañero José José Sandoval Hola José ¿Usted está por allí? ¿Usted está por allí? Creo que no está ¿José? No creo que no está Bueno Ya cuando me vuelva A indicar Entonces Gracias Carmen Y ahora Quisiera saber Si Si Te gustaría Ampliar Acerca de las De las dos Respuestas Y preguntas anteriores ¿O te gustaría Escuchar alguna Otra pregunta? No mira Yo considero Que Todos los mexicanos Como lo dije En la introducción Sabemos Y nos está Pasando algo Porque el sistema Nos está Ofrimiendo De una manera Tal A que Nos quedemos Hasta sin dignidad Este llamado A golpe de estado Es No a las armas Sino Una a la Conciencia social Y la otra Es A que Se Unan A esta lucha A esta lucha Que es de todos De que nosotros O sea Ya no podemos Seguir más En palabras Sino que Sino que Ya tenemos Que llegar A hacer Acciones Acciones Verdaderas El hecho De que Todavía Estamos Ignorándonos Unos A los Otros Pensando En que Un partido Político O pensando En que En que No sé Que va a venir La varita Mágica Y nos va a resolver Los problemas Estamos equivocados Cada día Se hacen más Deyes Que nos Oprimen Cada día Se desintegran Más comunidades Cada día Se venden En todos lados La corrupción Que existe En el poder Mexicano Un poder Que fue impuesto Que no fue decidido Democráticamente Entonces No podemos Seguir siendo Nada más Luchadores sociales Detrás de De las páginas Sociales O de Una televisión O de ese mismo Medio No tampoco Ya no funciona Que nosotros Nada más Amargamente Estemos Lanzando Malas palabras Este es un llamado Urgente A que ya La necesidad De un cambio Radical En México Tiene que surgir Y quiero decir Radical Porque tenemos Que hacerlo Desde las raíces Porque no podemos Dejar que ninguna De esas cosas O lacras Se queden aquí Siguiendo Haciéndonos La vida imposible Cuando Lo que debemos De estar Haciéndole La vida imposible Porque para eso Están teniendo Un salario Somos Es pueblo De México Entonces Si no nos Concientizamos Desde ese Desde ese punto Y nada más Pensamos En que hacer Un golpe de estado Es porque vamos A tomar las armas Las armas Que siquiera Tenemos Entonces no No se trata No se trata Tampoco De empezar A A A inventar Cosas que no son Se trata De hacer Algo real En un tiempo Real Porque México Ya Bueno México lo necesita Ahora Ahora No podemos Seguir mañana Pensando Que hay 70 millones De personas En México Que no van A tener Que comer Para mañana No vamos A seguir Pensando Que haya Los que si tienen Supuestamente un salario Tengan para echarse a la boca Nada más Que un refresco negro Con un montón De azúcar Y que tengan Que comprarse Un kilo de huevos Que son solamente Llenos de hormonas Y que van a morir Porque su salud Se está deteriorando Con una alimentación Deficiente Ese es el llamado A todo México A que pensemos No solamente A los luchadores sociales Como los presos políticos Como Mireles Y Gonzalo Molina Son los que están padeciendo Sino que somos Todos y cada una Que empezamos a reconocer Que todos somos Afectados Por este sistema Y que la razón Del resurgimiento De México Viene de nosotros mismos Entonces Este es el llamado Que estamos haciendo Y espero que la gente Piense Y 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 entonces ahora continuamos por acá con la compañera lucinda gutiérrez algo que quiera preguntar o agregar adelante por favor estoy escuchando como es el golpe de estado me parece que está muy bien todo y como estoy muy ronquita prefiero estarlos escuchando para aprender más de ustedes y que adelante muchas gracias el lucinda gutiérrez ahora continuamos con el compañero con ofre díaz adelante un ofre por favor muchas gracias por ser la oportunidad de dar mi expresión cerca del acontecimiento que sugiere conforme al golpe de estado que supuestamente lo estamos tratando de realizar todas nuestras familias, nuestra gente, nuestros indígenas que no nos hagamos para atrás ya no más que porque tenemos un colorcillo y que tenemos un ojo y un color y otro y otro porque tenemos colores de la piel todos somos indígenas y venemos de una raíz super especial y hermosa que todo este todo mundo quisiera quisiera ser como nosotros somos a la vez y estamos un estamos estamos este a engrandecidos conforme lo que lo que está acontecimiento lo que está aconteciendo acerca de de lo que está pasando en las confusiones de de el gobierno supuestamente que se diga que son gobiernos quizá este son son este son invasores si son este dañinos y enfermos de 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 ciertas depresiones eh posiblemente se les está otorgando a cabo eh por otros ciertos personajes que los están ubicando confusamente en la táctica de que no deberían ellos de 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 entenderse se deberían entender y y comprender que a la vez este hay una confusión entre ellos mismos y no se deberían de confundir y tratarían de 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 realizar todas sus este sus sus confusiones por sí mismos y que no se malinterpreten y que se den cuenta que que la 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 gente linda y hermosa así como nosotros eh estamos este luchando por por nuestra propia sobrevivencia y por porque sigamos teniendo un país libre y soberano y y vamos a seguir este en la lucha ah siempre porque somos indígenas y nunca nos vamos a nos vamos a echar para atrás y vamos a seguir adelante y ellos entiendan que que hay una confusión entre ellos mismos eh esa es mi forma de expresarme eh muchas gracias por darme la participación gracias compañero Onofre y ahora con el permiso de todos es el turno de Elizabeth Bautista entonces solamente quiero eh recordar a nuestra audiencia que estamos en vivo desde Concord California mediante triple W pasiones latinas radio tv.com también en los teléfonos y tabletas mediante la aplicación Ustream también se pueden comunicar pueden participar eh vía telefónica al cuatro cero ocho 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 cero nueve cincuenta y tres treinta y nueve repito cuatro cero ocho 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 cero nueve cincuenta y tres treinta y nueve o nueve veinticinco tres cuarenta y nueve cuarenta y uno siete tres repito nueve veinticinco tres nueve cuarenta y uno siete tres comentar allí en las en la publicación que hemos hecho mediante pasiones latinas radio online y revista también recordar que eh estas conferencias si bien son presentadas en vivo desde Concord California y los compañeros en diferentes partes del mundo eh quedan grabadas y posteriormente van al canal de YouTube de pasiones latinas radio online y revista pido que se suscriban y que nos ayuden a seguir compartiendo porque solamente es así como nosotros vamos a tener un mayor alcance así es que pues suscríbanse por favor y ayúdenos a compartir esta información que yo llamo de vital importancia eh compañeros entonces vamos a continuar ahora con Rubén Rubén Vega que está desde Tijuana adelante compañero por favor Rubén está por allí Sí disculpen eh estaba perdón para quitar el mío eh buenas noches a todos y gracias por la oportunidad eh no estaba muy seguro de si participar o no fíjese pero eh estamos empezando a darle vueltas al asunto entonces vuelvo yo a las bases al principio de la obligación ciudadana que tenemos de llevar a cabo algo así en base a la constitución pues leyendo bien lo que nosotros defendemos que son nuestros derechos y en base a los derechos y en base a los derechos y en base a los derechos y en base a que nos están fallado nos están fallando el gobierno nos vemos en la obligación de de buscar algo una solución algo que hacer y para eso pues se nos ha ocurrido el golpe de estado que es remover a quienes no nos sirven para para buscar que algo salga de que sin que algo tener algo que sin hacer pues en base a bzw en base a que no nos duele bien lo que sea hermoso en base a los derechos y la obligación ciudadana la ley la ley es la que la que nos tiene que guiar y está a nuestro favor como nosotros somos el pueblo y el patrón no tenemos que andar porque para todo lo que queremos hace hay una rodea que si eres una asociación civil no te puedes involucrar en libros políticos y muchas veces, pues también como los de Mireles, que se deslindan la responsabilidad del Estado porque es un problema federal, y nunca el problema es de nadie, siempre es de otra persona, nunca es de los gobernantes, entonces nunca la aceptan, entonces ya basta de buscar quién es el culpable, quién lo hizo, quién qué, creo que todos somos responsables por el México que nos han heredado, ya sea por falta de participación, o por falta de capacidad para evitar que así quedara, por lo que sea, pero creo que todos somos responsables por repararlo también, entonces cada quien tiene su papel, adultos, jovencitos, de alguna forma todos participamos, tradiciones, vestimos a nuestros hijos de ahí de Halloween, de Día de Muertos, empecemos a participar ahora como lucha social, hagamos algo, pero formando un legado, una práctica de familia, me gustaría una creatividad de parte de nosotros para invitar a la ciudadanía, a cómo manifestar este golpe de Estado, entonces en eso sí, yo creo que nos vamos a cerrar, ahora como voy viendo, no estamos dando los pasos a eso, a cómo vamos a iniciar, a manifestarlo, a llevarlo a cabo, porque sé que ahorita gracias Rubén, gracias Rubén, y ahora continuamos con el compañero Fernando Aldama, adelante, Fernando por favor. Muy bien, gracias, ahora entonces vamos con la compañera Tucita, que está también desde San José, California, adelante, Tucita, por favor. Buenas noches, Elizabeth, buenas noches a todos, y pues solamente para apoyar lo que estaba diciendo Rubén, de que todos nosotros tengamos el papel que tengamos en nuestra, pues en la sociedad, somos responsables para despertar, y no solamente despertar, pero crear el México que nosotros queremos para, pues para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Entonces, a nosotros se nos ha heredas un México que nosotros no hemos creado este México, pero sí hemos contribuido bastante a cómo está, porque como ya los adultos que somos, mucho tiempo hemos dejado y hemos permitido que las instituciones gubernamentales, las instituciones de autoridades lleguen hasta donde están, y por mucho tiempo, y por mucho tiempo, y me hago responsable de eso, volteé la cara hacia otro lado, porque primero que nada, pues pensé, ya no vivo en México, ya no es mi problema. Pero estoy aquí en México, pero estoy aquí en México, por el México que había, cuando yo era niña, y desde muy niña me di cuenta que no era en México, que era, o no era el lugar donde yo quería vivir. Y pues me obligaron a, pues, al exilio, y venir a un país donde no somos bienvenidos, un país que, aunque la tierra era nuestra, aunque la tierra es universal, han puesto las fronteras, y pues nosotros no tenemos, ningún mexicano tiene la necesidad de estar en ningún otro país donde no somos bienvenidos, donde somos humillados, donde somos juzgados como terroristas, como un este, un peso para la sociedad, cuando no lo somos. Ningún mexicano tenemos la obligación, porque México es un país muy rico, muy rico en los recursos humanos, perdón, los recursos naturales. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer que esos recursos lleguen a las personas que deben de estar, que es el pueblo. Y por mucho tiempo hemos permitido que nos saquen, porque no hemos hecho nada por tanto tiempo. Ahora nuestra responsabilidad, como dice Rubén, formar lo que es una, pues, una comunidad, pero una verdadera comunidad, donde veamos unos por los otros. Donde si, si estamos en una familia, y alguien llega, y agrede a tu hijo, a tu hermano, luego, luego, nosotros defendemos, porque no lo hacemos con el vecino. Es nuestro hermano también, porque a la hora que le pase al vecino, y después el siguiente somos nosotros. Entonces tenemos que meternos esto en la cabeza, y tenemos que empezar a formar comunidades así. No solamente empezar a estar juzgando y diciendo que somos, o que son revoltosos, o que le tocó por esto, o que le tocó por lo otro. No tiene que ser así. Ahora mismo está el gobierno, a la hora que las personas se defienden, de un ataque, de un asalto, de lo que sea, van y buscan a la persona que se defendió. Ya nos han quitado hasta ese derecho, el derecho a la defensa personal, y nos convierten en criminales cuando ellos no hacen su trabajo. Entonces nosotros no tenemos otra cosa que hacer, más que tomar, pues, no la justicia en nuestras manos, pero sí tomar las instituciones y tomar todas, todas y cada una de las instituciones gubernamentales y de leyes. Para nosotros poner a las personas que nosotros creamos, las personas que deben y que pueden hacer ese trabajo, para defendernos y para, pues, repartirlos a recursos, a como debe ser, para el pueblo y donde se necesitan. Muchas gracias. Gracias, Tuzita. Entonces, va a tomar el turno hasta después de tu cita, Israel, para que sepas. Vamos a ver, va a ser después de tu cita. Entonces, yo quería, o quiero más bien ampliar lo que dijo Jorge Vázquez de lo del golpe de Estado Popular ya. Bueno, todo lo que dijo, pues, es muy claro. Estamos buscando que todo esto sea de una forma completamente pacífica. No es necesario la violencia, ni se va a usar la violencia. Solamente habrá que cambiar a todos los funcionarios desde un policía municipal, regidores, presidentes municipales, senadores, diputados, gobernadores, todos, y tomar, como ya lo dijo Jorge, todas las instituciones y, Carlos, y después organizarnos cómo es que queremos funcionar en cada uno de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Y, además, lo que más me importaba a unar a esta explicación muy clara que dio Jorge es cuando hablaba del ejército. Yo me hablaba con compañeros, y quizá Jorge te acuerdes, que ya hablamos con un compañero ayer que vive por allá, por Virginia, acá cerca de la capital de Estados Unidos, en Washington, D.C. y nos explicaba que tiene muchos primos en el ejército y que ellos se están oyendo de esto y se está hablando de que se van a sumar con el pueblo, porque eso es lo que quiero aclarar. La mayoría, yo creo que el 95% o 98% del ejército mexicano es gente del pueblo, gente de nosotras, gente pobre. Entraron ahí porque no tenían otra opción de trabajo y entran para asegurar ese dinero que según les garantizan. Entonces, ellos se dan cuenta de que hay una infinidad de violaciones a los derechos allí mismo en el ejército mexicano. Entonces, ellos saben todo esto. Entonces, Jorge, lo que quería aclarar es eso, que aparte de eso, ese millón, doscientos mil personas que ellos tienen, también se les va a reducir porque toda esa gente, como decías, no va a disparar contra su familia. Muchos de esos, yo creo que más de la mitad se van a sumar en lo que estamos haciendo. Y por eso, quería decirles a ustedes, compañeros y compañeras que nos escuchan aquí en Pasiones Latina de Radio TV, que pasen la voz, informen a sus familiares para todo lo que resta del año este 2016. Y estemos ampliando el grupo de personas que, indignadas, estamos ya organizándonos en esta forma muy clara y muy pacífica para ya de una vez erradicar esos flagelos que nos siguen masacrando, como todo lo que hace la partidocracia, que nos sigue masacrando. Es lo único que nos ofrece masacrar a nuestra familia. Entonces, la ley, como dijeron bien que vamos a usar mucho la ley, pues yo creo que la ley vamos a ser nosotros mismos, somos nosotros, somos el pueblo la ley. Como ya hemos analizado esto, la constitución y todo eso, el artículo principal de la constitución mexicana vigente ahorita que está desde el 5 de febrero de 1917, dice el artículo 39 que nos confiere ese derecho a cambiar o modificar la forma de gobierno. Entonces, con eso tenemos todos los demás artículos, algunos que luego entran en contradicción con la propia constitución, y las leyes secundarias que hacen peor, nos prohíben todo, como decía Rubén. Entonces, para mí, ya no es ni necesario ponernos a estudiar las demás leyes secundarias y la misma constitución, porque precisamente está violada toda. Es la más violada la constitución en el mundo, y en cualquier país es lo mismo. Entonces, yo sigo hablando con gente que me encuentro a la calle a todos, les platico de esto. ¿Qué está haciendo, señor? Bueno, aquí esto, pero salgo hablando de esto, del golpe de estado popular ya. Estamos explicando y que queremos que participen, que lo amplíen con sus personas. Si es necesario después de enero cambiar el nombre de decir golpe de estado, lo cambiaríamos. Pero, mientras, yo creo que nos queda todavía todo el año para seguir hablando de esto y explicarlo y explicarlo. También yo creo que todas las veces debemos de explicar qué es el golpe de estado, porque eso repetido un millón de veces, dos millones de veces, va a penetrar en las mentes de la gente. Algo lo hacen las grandes empresas que nos anuncian sus productos, que incluso nos obligan hasta gastar nuestro dinero y con nuestra propia mano meterlo en nuestra boca y dañarnos, como cualquier producto de cola que se compra, o refresco de cola cualquiera. Ellos dicen millones de anuncios y por eso es que siguen en esa alza de compras de nuestra gente. La comida chacarra, tienen millones de anuncios de esas comidas rápidas que dañan. Yo creo que no tenemos que enfadarnos y disculpas a aquellos que escuchan que creen que es muy repetitivo, pero yo creo que nos falta repetirlo unos billones de veces más para que toda la gente se dé cuenta que sí tenemos una forma genuina de cómo organizarnos y quitar a estos lacras, a estos sicarios que nos siguen asesinando. Y esa era la ampliación que quería dar por lo que explicó Jorge. Y yo creo que otros compañeros podrán tener otras palabras también para explicar esto. Y decirte que tenemos ejemplos a seguir, ejemplos a emular, igualar o superar, es lo que quiere decir, como Cherán, Michoacán, como otros pueblos en Chiapas, que le llaman los Caracoles, en Oaxaca también hay algunos pueblos pero que no lo han hecho totalmente en erradicar la partidocracia, pero trabajan en comunidad para hacer sus acuerdos. Entonces, ¿qué podemos hacerlo? Solamente tenemos que quitarnos ese miedo que nos implantan por medio de las grandes radiodifusoras, las televisoras nacionales, que solamente hablan de eso, que no podemos y que además sería algo violento y de terror. Y ellos nos siguen aterrizando todos los días, nos dan muestras de que no van a cambiar, nos siguen asesinando a nuestra familia. Y pues gracias, y los seguimos invitando a los que nos escuchan aquí, que pasen la voz, Pasión de Latino Radio TV todos los jueves, igual, el mismo horario. Gracias. Claro que sí, gracias, gracias José. Y bueno, eso es cierto, todos los jueves la conferencia de análisis internacional, y bueno, golpe de estado popular ya. Continuamos con Jorge Vázquez, pero antes dice nuestra audiencia, por medio de correos electrónicos. Siempre están reunidos y están promoviendo no partidocracia, no a seguir dentro del sistema, y ahora golpe de estado popular ya. Pero se menciona que están en diferentes partes del mundo, en diferentes países, y eso es cierto, estamos en diferentes países del mundo. Siempre, ya sea que estamos conectados aquí, o por otras radios. Entonces, ellos dicen, ¿cómo es que se va a lograr esto si están regados unos por aquí, y otros por allá? Y necesitan estar en México todos para hacer ese golpe de estado. ¿Qué nos dice Jorge Vázquez al respecto? Y bueno, después creo que podemos también ampliar con Álvaro Alvarrán. Adelante, por favor. Jorge. Gracias, Felice, pues no, 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 no es así, no necesariamente. Los problemas no solo están en México. En México hay suficientes ciudadanos para encargarse de México. Este, cada pueblo tiene un ayuntamiento, tiene una receptoría de rentas o tesorería, como le conozcan, donde se pagan los impuestos, tiene un juzgado de manera municipal, tiene una oficina de la Procuraduría del Estado, algunas tienen también Procuradurías Federales, ¿verdad? Entonces hay mucho trabajo que hacer en cada uno de los lugares en los que estamos. Si vamos a recuperar las instituciones, se refiere a todas las instituciones. Pues cada quien, desde el lugar en donde esté, podrá hacerlo. No necesariamente hay que ir a México. En la Ciudad de México, en la zona conurbana, me parece que está cerca de 22 millones de ciudadanos. Nada más se necesitaría un millón de esos 22 millones para tomar todas las instituciones que hay en la Ciudad de México. Pero en un momento dado, de repente, podría acudir a algunas personas del resto del país que quisieran estar más bien en el DF, pero habrá trabajo, habrá acción para todos desde el mismo lugar en el que estén. ¿Verdad? Porque, como dije, se trata de recuperar todas las instituciones, no solo unas cuantas. A mí me gustaría ver rapidito, este, agregar algo. Ah, por los, ah, no has hecho esa pregunta. Elizabeth, no sé si la tengas ahí, mejor te pregunto primero. ¿Hay alguna pregunta donde diga, ¿por qué un golpe de Estado? ¿O si no hay una pregunta de esa, pues les digo el por qué? No, sí, claro que sí. Es una de las más repetidas preguntas. ¿Por qué golpe de Estado? ¿Y por qué ya? Ah, muy bien. Entonces la dejamos para la otra ronda, Elizabeth. Y de hecho, este, mi participación aquí para que los demás también den su opinión al respecto. Una cosa de recordarles. No se va a hacer como diga yo. No se va a hacer como diga Álvaro. No se va a hacer como diga José o como diga Elizabeth. Se va a hacer como acordemos entre todos. Hemos estado planeando para tener, de repente, este, por grupos. Ni siquiera vamos a crear un grupo y una jerarquía. Ya lo dijimos también, el peligro de hacer eso. ¿Verdad? Pero sí tenemos planificado ya para el próximo año. Recuerden que este objetivo es para cumplirse antes de las próximas elecciones. Entonces sí tenemos programadas, este, reuniones virtuales. Reuniones virtuales. Quien pueda hacer reuniones físicas, que tenga la confianza suficiente en su comunidad, en donde estén, pues adelante. Es responsabilidad de cada uno. En, para nivel nacional, pues sí tenemos pensado hacer reuniones virtuales. O sea, vía teléfono, este, hangouts o lo que sea. Pero principalmente, estarían vía telefónica. Conferencias donde podemos estar hasta 100 personas tranquilamente, este, conversando. Verdad, hemos estado y están algunas personas que salen de esto, del internet y eso, viendo cómo se podría, en un momento dado, organizar una conferencia de ese tipo. Pero no una, pues, sino muchas. Habría que ser muchas. Entonces, entre todos decidiremos cómo se va a actuar. Aquí no hay nadie que mande y diga qué es lo que se va a hacer. Tiene que ser algo que todos lo decidamos para que todos participemos con total confianza y tranquilidad. Entonces, dejo aquí mi participación, el visorio. Gracias, Jorge. Ahora quisiera saber si Álvaro quiere ampliar un poco más al respecto. Pues, sí, o sea, realmente es interesante y importante retomar lo que se comenta porque debemos entender, debemos aceptar más que nada, ¿no?, que todos somos víctimas de este estado fallido en el que vivimos. Y por lo tanto, pues, todos somos responsables de llevar a buen fin esto del vuelto de estado popular. Y efectivamente se ha insistido aquí que no hay jerarquía, no hay liderazgos, no hay a quién seguir, ¿no? No, entre todos tenemos que hacerlo, si entre todos vamos a definir cómo hacerlo y obviamente una vez que ya se dé el golpe de estado popular, entre todos se van a hacer consejos comunales en cada municipio para que entre todos empecemos a decidir qué vamos a hacer con respecto a la nueva administración, obviamente una de las cosas que sí tenemos que hacer de manera inmediata, podríamos decir que simultánea a la toma de las instituciones públicas para rescatarlas, es la toma de los medios masivos de comunicación. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que si nosotros tenemos de nuestro lado, no sé, el Canal 11, Canal 22, y alguno que otro estación de radio y televisión que transmita a nivel nacional, pues obviamente podemos nosotros contrarrestar toda la mala propaganda y todo lo malo que se diga en Narco Televisa, que es uno de los poderes fácticos que nos mal gobierna. Entonces, sí debemos insistir en ello, sí se tiene planteado, o sea, qué hacer, porque vamos, hemos visto y hemos entendido la experiencia que nos han brindado dignas rebeldías que aún puedo considerar yo como tales, lo que pasó en el 94, en el ZLN, que construyen sus autonomías, lo que está haciendo Echerán con su autogobierno, etc. Es decir, recuperar los poderes, los haberes de nuestros pueblos originarios, porque ellos desde hace mucho tiempo saben cómo organizarse, saben cómo construir realmente una democracia participativa en donde todos deciden, en donde todos hacen y en donde todos participan. Entonces, es importante aclarar eso, o sea, primero todos tenemos que participar, todos los que ya estamos hartos y que entendemos que no podemos o no tenemos otra opción. Segunda, es una acción no violenta, no debe de darnos miedo ni de nombrar golpe del Estado popular, porque se diferencia del golpe del Estado, que es la toma repentina y violenta, por un grupo de poder que le quita el poder a otro. Pero el golpe del Estado popular no implica violencia, es la toma repentina del poder, por el soberano legítimo del poder, que somos nosotros los ciudadanos. Entonces, no debemos tener miedo e insistir, ¿no? Aquí todos, todos, todos tenemos algo que aportar. O sea, aquí no se vale sentirse menos o decir yo no puedo hacer otra cosa o yo no puedo aportar. No, aquí todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que dar. Todos los mexicanos tenemos algún talento, tenemos algún conocimiento que nos diferencia de los demás y que podemos poner al servicio precisamente de la construcción del México que nos merecemos. Entonces, es necesario hacer estas aclaraciones e insisto, tenemos que hacer crecer esta matriz de opinión, tenemos que utilizar el término golpe del Estado popular ya, y cualquier cosa que compartamos, hacer énfasis, que todas las injusticias, todos los robos, saqueos, asesinatos, desapariciones, feminicidios, trata de blancas, tráfico ilegal de órganos, pornografía infantil, pederastia, etcétera, etcétera. O sea, todo esto pasa porque estamos en un Estado fallido, y ante un Estado fallido, pues no tenemos otra opción que llevar a cabo el golpe del Estado popular. Bueno, aquí dejo mi participación. Gracias. Claro que sí, claro que sí, muchas gracias. Gracias, Álvaro. Y vamos a, bueno, por aquí queremos ver si el compañero Nofre Díaz quiere opinar algo, preguntar algo, agregar. Pero antes de eso, hay un comentario por acá. Primero que nada, con permiso de ustedes, Gilda Márquez Merino, menciona a Ignacio Damián Quiterio, y después Ignacio Damián Quiterio contesta, mi proyecto es viable y va muy bien. Ojalá y haya otros que prometan éxito. Bienvenidos porque están haciendo falta. Cruzo los dedos porque esto no es fácil. No sé si alguno de ustedes quiere, no sé, responder algo al respecto, si hay algo que agregar, y si no, continuamos con usted, Nofre. Digan compañeros, por favor. Bueno, continuamos con Nofre Díaz. Adelante, compañero. Gracias. Gracias, muy buena expresión. Buen entendimiento. A la vez estoy muy agradecido por las personas que están dando su punto de vista por medio de letra y de expresión. Eso es muy importante. Y a la vez es muy engrandecible a la vez. Y nos estamos dando cuenta que la gente de a pie y conforme se van a entender por sí mismos que y ciertas confusiones claras y improducibles acerca de los políticos, los políticos pues siempre son personas confusas que a veces no se entienden a ellos por sí mismos y a veces me quedo yo referido acerca del golpe de estado, de lo que se está tratando de acontecer. Es una frase muy importante que debemos de tomarlo en cuenta a la vez por ciertos medios. y estoy muy agradecido, ciertas redifusoras o ciertos contactos que está viendo por YouTube o por otros medios. Se están dando cuenta que no solo somos nosotros los personajes de a pie que somos humildes y somos humillados, humillados por ciertos personajes que al último sí a la vez y ya después de cuando ciertos servidores de ellos les dan el servicio y ya cuando ya no los quieren, los eliminan. Esa es otra expresión que es importante que debemos expresar a la vez por este medio. y eso está aconteciendo en ciertos lugares, eso está aconteciendo en muchas partes de países hermanos y gente hermosa que también está sufriendo ciertas tácticas utilizadas por el gobierno que es pagado por alguien que está detrás del sistema y lo están utilizando como cierta partición acerca de los errores y la confusión que están cometiendo ellos mismos por esas tácticas desarrolladas que siguen utilizando día con día. y a la vez yo voy a referir acerca de México también, tomar las instituciones, las instituciones como se le llame, lo debe hacer el pueblo, la gente indígena, la gente humilde, la gente que ya está un poquillo más provocada y más atacada por ellos mismos y los ciertos políticos que son, que únicamente son unos saqueadores y unos imbéciles que a la vez no comprenden que es un gran daño que se le está haciendo a su propia familia y a la vez se están dañando a ellos mismos sino únicamente por participar por ciertas personas que tienen un cierto porcentaje de dinero en su bolsillo y que quieren utilizar otra vuelta, la misma forma de seguir poniéndole más dinero al bolsillo sin importarles que ellos mismos se están haciendo un daño por sí mismos y se están dando cuenta que a la vez que ya su patrón ya no va a ser servible para él y va a tratar de utilizar otras tácticas diferentes y eso es una confusión que está existiendo acerca de los gobernantes por eso yo me refería en otras ocasiones confusión, gente confusa, rara y confundible y se confunde y se desconfunde y luego se descuerda y luego se desintegra y luego se autógrafa y se autoriza por sí mismos esa es la forma de expresión en mi aspecto disculpe Gracias compañero Onofre y bueno, ahora toca mi turno y con el permiso de ustedes solamente recordar a toda nuestra gente que estamos en vivo desde Concord, California y es cierto, los compañeros panelistas y demás participantes están situados en diferentes partes del mundo y conectados vía telefónica y estaremos aquí hasta las 8 de la noche como cada jueves mediante www.pasioneslatinasradiotv.com en los teléfonos y tabletas mediante la aplicación Ustream quiero agradecer también a todas las personas que nos ayudan a compartir de verdad que hoy ha como que rebasado el número de comparticiones y eso es muy importante gracias y les invito a escuchar también la repetición de este programa en el canal de YouTube de Pasiones Latinas Radio Online y Revista y ahora vamos con el compañero Rubén Vega desde Tijuana si quiere participar esta vez sí, no, yo continuaré escuchando gracias ahorita reservo mi turno gracias Rubén entonces vamos por acá con a ver, con tu cita adelante tu cita por favor gracias Elizabeth pues simplemente para seguir repitiendo lo que hemos venido repitiendo desde un principio que para los que se unen ya un poco tarde que nosotros estamos invitando estamos invitando a un golpe de estado popular ya que es pues las tomas de todas las instituciones gubernamentales instituciones públicas y también las instituciones de, bueno, los medios de comunicaciones masivos tomarlas en, pues al mismo tiempo en todo México no estoy segura si se contestó la pregunta de la señora que, por, Iño que decía que todos estamos en varias partes del mundo y que tendríamos que irnos a México no estoy segura si la pregunta era si todos teníamos que regresar al país de México estar en el país y, pues en realidad no es necesario porque va a haber necesidad en ese tiempo cuando, pues por ahorita el, pues el gobierno no nos toma en cuenta tal vez hasta ahorita no ha habido ninguna repercusiones que, pues tengamos nosotros que nos hayamos dado cuenta pero tal vez este va a llegar un día cuando ellos ya se se enteren de que esto va en serio y si es que tenemos la respuesta que nosotros querramos o queremos va a haber, pues tal vez repercusiones donde traten ellos de, pues parar esto y, pues a las personas a nuestros hermanos que están en México pues, tal vez ellos van a ser los que van a llevar más a el pues las agresiones y entonces es donde nosotros estaríamos para fuera del país para seguir informando para seguir pues manteniendo a la gente no solamente informada pero unida porque pues a ellos van a ser los primeros o las redes que existen basadas en México van a ser las primeras que se van a que se van a pues a desconectar entonces todos todos estemos donde estemos tengamos el papel que tengamos algunos pues como por ejemplo cuando Rubén dice que él ha leído yo en realidad no leo bastante de la constitución pero estas personas tienen ellos ese pues no ese don pero esa capacidad o ese tiempo o esa pasión de estar leyendo las leyes entonces va a haber gente que nos va a dirigir en esas en esa área va a haber otras personas que pues saben de de como se está personas mismas en el ejército o en la policía municipal en la policía en la PG lo que sea ellos van a saber cómo se están moviendo y estas personas nos van a ayudar a la hora que ellos decidan a quién van a ayudar si van a ayudar al pueblo van a ayudar al pues al gobierno va a haber personas que simplemente vamos a estar allí para estar apoyando a nuestros hermanos que están allá así es que se necesitan personas de todas las las por niveles de preparación porque esto solamente lo podemos hacer como pueblo y el pueblo pues se conforma de de pues muchas muchos sombreros muchas personas que hacemos diferentes oficios en la vida entonces yo invito a las personas muchos de nosotros simplemente por ejemplo somos personas que no tenemos ninguna preparación legal no tenemos ninguna preparación este por ejemplo Álvaro es un médico y pues de todas formas él está aquí Jorge es maestro también está aquí aquí por ahorita que yo sepa no hay ningún abogado por ahorita que yo sepa no hay ningún de este persona que sé que hay ex militares y todo esto pero todos todos somos necesarios todos así es que la gente que nos escucha no se sienta que ellos no son útiles para lo que estamos haciendo los invito a que se unan que estén escuchando y pues que llamen también a participar y si no se animan todavía a participar pues por medio de del INAO contigo Elizabeth y que nos sigan pues preguntando y nos sigan dando sus opiniones muchas gracias Elizabeth gracias tu cita excelente y bueno ahora vamos con el compañero Lucio Villaseñor adelante por favor Lucio está por allí sí perdón 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 me andé manejando y estaba jugando con el teléfono muy bien gracias buenas noches a todos pues sí la verdad aquí yo creo que nos corresponde a todos seguir luchando seguir uniendo seguir invitando a gente que se que se una al grupo yo sé que va a ser no va a ser una tarea fácil sobre todo para aquellos que van a enfrentar físicamente los cañonazos vamos a llamarle cañonazos en el sentido de que pues se va a parar un grupo de compañeros a decirle al sujeto al sujeto oficial al sujeto este funcionario público que se encuentran en cualquiera de las áreas a decirles ¿sabes qué? quítate por qué ahí voy obviamente obviamente pues no no va a ser una tarea fácil porque ellos se van a tratar de defender y por desgracia pues tienen la mayoría en la mayoría de los lugares en la mayoría de los casos hay este compañeros mismos que son los que los protegen entonces pues vamos a sufrir o van a sufrir en vestidas de revert de las gentes protectoras de los funcionarios entonces no sé si si yo a veces no me he conectado no he sabido si han tocado mucho los temas en el sentido qué y de qué manera se le va a hacer para tratar de que nuestra gente que es la que se va a enfrentar físicamente pues se proteja obviamente de ver los riesgos a los que se van a estar enfrentando cada vez que se tenga que tomar el lugar de cualquier funcionario de cualquier nivel y obviamente mientras que mayor sea el rango el nivel que tenga el funcionario pues va a haber más va a haber más riesgos no o sea en cuestión de agresiones físicas no de aquí para allá sino de allá para acá porque obviamente nosotros o los compañeros no van a llevar ni vamos a llevar unas armas sino pues vamos a ir o van a ir físicamente enfrentando dando la cara y dando el cuerpo prácticamente entonces ahí no sé de qué manera podemos podemos sugerir hacerlo para que se eviten pues lo más que se puedan agresiones físicas que yo creo que casi todos estamos seguros que se va a haber y bueno pues aquí tengo ahorita mi participación y sigo escuchando sí muchas gracias compañero Lucio y ahora continuamos con Diego Alvarado adelante Diego por favor bueno gracias por participar la situación es esta mire en México para que una persona pueda estar allá tiene que ser de 18 a 31 años para poder tener un trabajo después de eso ya es material de desecho y se los digo por experiencia propia yo me quise quedar en México en el 93 y fui a una compañía muy es internacional porque ya está aquí no sé si puede decir el nombre claro que sí no hay problema lo puede mencionar no hay problema es la compañía de limbo muy bien y lo primero que me dijeron que tenía que ser católico y no tenía que tener ningún tipo de relación con las señoras que trabajaban aquí yo estando casado y con mi familia que estaba en México y yo me fui de aquí para allá para estarme allá con mi familia a tratar de quedarme después de eso le llené la solicitud que le dan a uno y la desgracia fue que en todo califique menos en edad tenía un año más tenía 32 años entonces la situación es esa algunos de ustedes se han preguntado por qué habemos tantos millones de gente acá de este lado y que desde aquí estamos luchando para que la gente de allá esté mejor esa es mi participación por el momento a ver si alguien puede decirme algo de eso bueno muchas gracias Diego Alvarado respecto a eso también hay opiniones y hay preguntas pero antes pues quiero ir con el compañero José Sandoval tiene algo más que agregar preguntar adelante por favor José otra vez buenas tardes estaba aquí estaba aquí con el mute está el compañero Israel Galindo también primero Israel Galindo oh disculpe cuando habló Tuscita dijimos que iba a hablar después de Tuscita él iba entrando entonces yo creo la palabra mejor a Israel Galindo muy bien gracias y disculpen por favor adelante Israel por favor bueno nosotros estamos acostumbrados a escuchar la palabra democracia y democracia la entendemos que es la mayoría y la mayoría es pobre entonces nosotros deberíamos tener el gobierno porque eso sería la democracia no que es una desgracia y por desgracia que es en la que estamos viviendo los países fiscas democráticos por lo menos en México sabemos que hay uno y medio millones entre policías ejército marina y políticos eso lo platicaba yo un día con con este Jorge si dividimos esa cantidad de 120 millones que somos los mexicanos entre cuatro que es el núcleo familiar otros tienen más hijos por supuesto seríamos 30 millones de esos 30 millones que respondieran 10 millones o sea la décima parte serían 3 millones entre 32 estados que tenemos serían 93 mil 750 personas para un golpe de estado popular se imaginan ustedes si nos concentráramos en cada estado por lo menos bueno ya casi 94 mil si nos concentráramos en cada estado 94 mil gentes para tomar las instituciones ponemos ponemos a orinar al narcogobierno pero para todo esto se necesita conciencia y voluntad pero la voluntad nace de la conciencia y la conciencia da valor a las personas para enfrentarnos contra el enemigo el enemigo tan poderoso que tiene tantos tentáculos y que a través del dinero compra dignidades pero al pueblo consciente no lo compraría porque nos levantaríamos todos en forma coordinada en cada estado y en cada país los mexicanos que nos encontráramos exiliados en estos y participando todos en la forma que cada quien pueda hacerlo el chiste es que participáramos unos en alguna cosa otros en otra pero todos podríamos hacerlo simultáneamente y en forma coordinada para un golpe de estado popular ahora bien falta organizarse como pienso que ya es hora de que vayamos pensando en como organizarse porque creo que tiene como un mes que estamos hablando de esto pero como vamos a organizarnos en cada país en cada estado en México con que gente contamos para ir diseminando la información y la organización para que nos levantemos todos eso es lo que yo quería decir y repito la democracia es la mayoría y la mayoría es pobre el gobierno nos lo han arrebatado debemos respetar el gobierno que es el pueblo tener respeto por el pueblo y es el pueblo el que manda no las grandes transnacionales y Bimbo es una de ellas que nombran los gobiernos y a nosotros nos utilizan para el voto en cualquier país que te encuentres y dice que democrático nos utilizan para el voto quienes mandan quienes mandan no es la democracia sino los que están atrás de los presidentes tícteres en turno eso es todo gracias compañero Israel y disculpe de verdad haberme pasado voy entonces por acá con el compañero José Sandoval adelante José por favor y buenas noches a todos otra vez aquí desde San José California gracias a todas las compañeras y compañeros que nos escuchan aquí en Pasiones Latinas Radio TV y a todos los compañeros y compañeras que estamos aquí en la teleconferencia para ir aclarando esta cuestión de golpe de estado y ahorita la pregunta que hace el compañero Israel saliendo desde Nueva York que dice que ¿cómo iríamos? pues desde que iniciamos hemos estado diciendo que tenemos el resto del año estábamos en esa en esa desde que iniciamos en esas palabras decir que vamos buscando lo que explicaste ahorita Israel la conciencia de todos los demás compañeros para que vayan tomando el valor de integrarse en este grupo de hacer ese ese llamado que estamos haciendo al golpe de estado hacer esa acción que nos confiere la constitución en el artículo 39 y además que es un derecho universal ese de hacer valer nuestra libre autodeterminación entonces ahorita en mi punto de vista yo creo que los otros compañeros tenían exceso seguir haciendo esa conciencia para en el próximo año desde enero empezar a ver cómo vamos a ir haciendo eso y cuándo también ya habrá tiempo para eso ahorita sabemos que son ya miles y miles de personas que se van sumando porque ahorita me acordé de vuelta de hace unos días no hace ni un mes que tu cita hizo un video y luego luego en un día tenía más de 20 mil vistas explicando qué es el golpe de estado entonces son 11 minutos y explica cómo y por qué y eso invitamos a ustedes compañeras y compañeros que nos escuchan aquí en Pasiones Latinas Radio TV que con sus propias palabras definan esto que está en el diccionario como golpe de estado una acción donde el pueblo se organiza para cambiar a los gobernantes por otros y a de ahí lo definen que puede ser violento o pacífico y que generalmente lo ha hecho el mismo gobierno con su ejército quitan al presidente y ponen a otro pero casi siempre ha salido peor al que ponen y por eso es que nosotros estamos usando el concepto nada más de cambiar a esos gobernantes que en misma forma muy corrupta han estado comprando voluntades y nos siguen masacrando con la misma gente de nosotros por esa compra de conciencias y porque les hacen creer que ellos van a seguir siendo pues esos esos que están allí en el gobierno adueñándose de toda la la tierra del patrimonio de todos nosotros entonces yo les sigo pidiendo a ustedes compañeras y compañeros que nos escuchan que reflexionen y hablen con sus familiares aquí donde se encuentren en Estados Unidos o en México o cualquier parte del mundo que estén para que participemos en conjunto que es lo que estamos buscando y como ya lo explicó el compañero Álvaro Alvarán Jorge Vázquez Carlos Carmen y Arnoldo también compañero Rael Tosita Elizabeth compañera Carmen Guerrero el compañero Anofre Lucio y Diego que ya lo han explicado de la forma propia así cada uno de nosotros empecemos a unir esas fuerzas de nuestras familias y sabemos que si somos ya millones pero aún nos falta hacer esa teleconferencia a cada quien en su región para ir sumando más y después ir declarándonos ya cuántas gentes somos ahorita sabemos que somos ya miles miles y miles un millón dos millones veinte millones habla Jorge o quizá treinta millones de indignados pero solo nos falta llegar a esa conclusión para luego empezar a hacer eso que dice Israel que cómo cómo le haríamos lo importante yo sigo estando seguro en eso es seguir creando conciencia para ir viendo el día ya en el próximo año en enero cómo ir cambiando a ver cómo vamos a hacerle hoy mismo estuve caminando un rato aquí en lo que le dicen las pulgas en los mercados esos que ponen en todos los pueblos y pues la gente siempre nos pregunta cosas y hablamos de eso que se ha oído dice sí hemos oído pero nos falta entender más pero la gente va a ir haciendo poco a poco su labor de entender qué es el golpe de estado y por qué lo estamos haciendo como dijo Jorge ya ahorita va a llegar una pregunta de eso Elizabeth creo que dijiste que había y yo creo que Jorge va a tener oportunidad de explicarnos más de esto entonces posiblemente ya no vayan a alcanzar ni otro turno y una vez diría buenas noches y y los esperamos todos los jueves gracias Elizabeth gracias a Pasiones Latina Radio TV gracias compañero José Sandoval y bueno si si gustan si ya podemos ir diciendo buenas noches ya son las siete de la noche con cuarenta minutos pero antes no quisiera que nos fuéramos sin que Jorge y Álvaro nos amplíen o nos den respuesta acerca de por qué un golpe de estado popular y por qué ya también quiero dejarles saber que de acuerdo a lo que comentó Diego Alvarado de esta transnacional la BIMBO hay desde anteriormente hay muchas preguntas y ahora mucho más y entonces en próximas conferencias me gustaría que nuestros compañeros nos puedan hablar al respecto porque sí hay muchas dudas en cuanto a eso con nuestra gente así es que adelante Jorge Vázquez por favor gracias 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 Elizabeth pues muy bien ¿por qué? diríamos porque haya hablado con más personas todo aquel que haya estado navegando en la red viendo la situación en México y viendo las alternativas que se nos presentan se habrán dado cuenta de una cosa no hay alternativas la única que se maneja más es la alternativa electoral lo cual nosotros desde mucho antes de esto del golpe de estado aquí en esta conferencia habíamos hablado de no haber partido ocasia porque no tenía ningún sentido ¿verdad? pero puede haber alguien por ahí que diga oye ¿y por qué no se puede hacer por medio de unas elecciones? cambiar las cosas pues muy sencillo el sistema ha creado unas reglas le llaman leyes pero vamos a entendernos así unas reglas que no permiten que se haga nada de lo que ellos quieren que se haga de los de los poderes económicos o los poderes fácticos que les llaman ¿verdad? ¿cómo así? diríamos vamos a tenerlo en México los partidos mayoritarios en este momento serían PRI, PAN PRD y Morena ¿verdad? el PRI el PAN y el PRD por ejemplo votaron las reformas estructurales para aprobar una reforma a la constitución se necesitan dos tercios del congreso dos tercios del senado y también dos tercios de los gobiernos de los estados para simplificarlo entonces ¿qué es lo que significa eso? pues si gana el PRI gana el PAN gana el PRD nada cambia todo sigue exactamente igual y si gana Morena dirían otros pues cambiarían las cosas pues no no cambiarían porque para que Morena pudiera cambiar las cosas primero tendría que ganar las elecciones y ahí no hay garantía de que ganen las elecciones segundo tendrían que quedarse con dos tercios del congreso dos tercios del senado y tendrían que tener dos tercios de los gobiernos de los estados y eso no es probable que no tuviera es muy 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 improbable imposible digamos que tuviera dos tercios del congreso dos tercios del senado y definitivamente imposible que tuviera dos tercios de los estados no tiene ni siquiera un gobernador ¿verdad? este en una de las de las elecciones en Veracruz quedó en segundo lugar en otra de las elecciones de los estados donde ha habido elecciones para para gobiernos locales que fue en Colima quedó este no recuerdo si en cuarto o en quinto lugar el caso es que quedó por detrás del voto en el loa incluso entonces por ese lado no se podría no se podía ni echar atrás las reformas estructurales ni tampoco cambiar la política económica que si entendemos las cosas hemos de saber que entre todos los males que hay en México uno de ellos el más serio quizás es la política económica que se está llevando a cabo es una política económica cuando los que tienen dinero los más ricos se hacen mucho más ricos cada vez y la gente que está pobre pues se multiplica también cada día es más gente pobre entonces por ese lado esa opción electoral no nos sirve gane quien gane bueno opongan a quien pongan porque en las elecciones no se ganan las elecciones están amaneadas se arreglan se compran se hace fraude lo que sea y ponen al que ellos quieren ¿verdad? entonces aunque pensáramos que de repente podrían poner Andrés Manuel López Obrador nada podría ser en absoluto porque esos partidos que establecieron estas reglas económicas y que hicieron estas reformas estructurales en México pues ahora me iban a votar en contra ¿verdad? esto debería darnos mucha rabia porque es un engaño son elecciones que no sirven absolutamente para nada no tienen ninguna utilidad lo único que pretenden es darle una cambiada de imagen al gobierno ¿verdad? en un momento no sé a quien vayan a poner si acaso llegara a haber elecciones nuestro objetivo es que no llegue a haber elecciones pero si no diciéramos nosotros lo que tenemos que hacer no llegáramos a ese punto pues no importaba quien pusieran en la presidencia ¿verdad? las cosas seguirían exactamente igual ¿y qué es exactamente igual? pues exactamente igual es que nos están matando por decenas de miles todos los años ojalá solamente fuera el empobrecimiento a mí no me da miedo el no tener yo creo que es más importante ser que tener eso a mí no me preocupa pero nos están asesinando nos están asesinando por decenas de miles todos los años y si contamos a toda esa gente que muere por mala alimentación ni mala atención médica pues entonces nos están asesinando por cientos de miles todos los años ¿verdad? entonces es importante ver eso ojalá hubiera otra alternativa ojalá alguien tuviera otra alternativa pero no pero hay unos cuantos payasos que andan promoviendo que correr a Peña Nieto como si sirviera de algo por lo mismo que les acabo de explicar ¿qué nos ganamos con que corren a Peña Nieto? ¿qué nos ganamos con que corrieran a todo el gabinete de Peña Nieto? no nos ganamos absolutamente nada porque las políticas económicas las políticas fiscales educativas de salud educación todo todo seguiría exactamente igual o sea ese es un juego que está diseñado para que los que tengan el poder se mantengan en el poder ahí no hay cambio en el poder puede estar ya me alargué un poquito nada más darte las gracias nuevamente elisabeth para estas dos horas en pasiones latinas radio, tv y revista y decirle a todos los que nos están escuchando que así como decía tu cita todos tenemos utilidad que hay alguien que tenga un temor que qué va a pasar y que no sé qué entre una cosa y otra en lo que se deciden por lo menos compartan los enlaces para la radio esta para este programa todos los enlaces que están mencionando lo del golpe de estado ¿verdad? eso es lo que está en las redes sociales que lo compartan quien está en la calle hable de ello porque es muy importante lo que decía Álvaro tenemos que cambiar esa imagen que nos pusieron en el cerebro en el que si no hacemos lo que ellos nos dicen nos matan nos están matando de todas maneras y nos están matando como dije por cientos de miles y hay que parar esa masacre llevando a la ciudadanía a tener el control de las instituciones pues buenas noches y nos oímos el próximo jueves adelante Elizabeth claro que sí gracias Jorge Álvaro Alvarrán adelante por favor sí gracias pues para complementar lo dicho por Jorge Vázquez ¿por qué un golpe de estado popular? porque ya no podemos seguir permitiendo que este estado fallido en donde todas las instituciones están podridas incluidos los partidos políticos nos sigan despojando de nuestros recursos naturales económicos y patrimoniales porque tampoco ya no podemos permitir que estos sicarios sin mercenarios al servicio de este estado fallido sigan reprimiendo desapareciendo encarcelando y asesinando a todo aquel que se opone a los intereses de corporaciones por eso es que ya urge un golpe de estado popular y no podemos esperarnos a la próxima elección porque es darles más tiempo a estos psicópatas y sociópatas para que terminen de devastar el país en su totalidad vemos como ahorita están apresurando todos los reformas estructurales que hicieron y vemos como el incremento los energéticos se viene más fuerte a partir del año próximo vemos como el desempleo crece vemos como la violencia y la inseguridad siguen en aumento en fin ya no podemos seguir esperando e insistimos el golpe de estado popular no se trata de violencia se trata más bien de dignidad y conciencia tenemos que tener dignidad porque como bien decía y dice Julián Guita con la dignidad no se come pero un pueblo sin dignidad termina hincándose y sin comer y así es como nos quieren tener estos malditos porque de hecho si ustedes no han leído el proyecto 2030 que documentó Contralínea los invito a que lean ese artículo en el cual se establece se difunde como esta bola de delincuentes en el poder han planeado el desmantelamiento total de México han planeado la descomposición total de las instituciones precisamente para que estas corporaciones lo que ahora aún sigue siendo ilegal ellos lo hagan legal obviamente utilizando estos parásitos en las cámaras legislativas utilizando estos parásitos en la presidencia y utilizando estos parásitos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ya no podemos esperar más y definitivamente nosotros insisto somos los soberanos legítimos del poder se trata de eso de recuperar estas instituciones que han sido secuestradas por estos delincuentes y entre todos sanearlas reconstruirlas y hacerlas que funcionen precisamente para todos nosotros no nada más para unos cuantos bueno pues aquí dejo mi comentario y agradezco mucho la señora Elizabeth y obviamente el espacio de Radio Pasiones Latina pues para para empezar ahora sí que a meter en el inconsciente de la sociedad esto del golpe de Estado Popular que entiendan que es una acción de dignidad que es una acción de conciencia y que no implica violencia implica siempre y sencillamente que nos quitemos el miedo implica siempre y sencillamente que ya digamos un ya basta a todo este desastre nacional que nos han causado estos psicópatas y sociópatas en el poder bueno pues muchas gracias gracias Álvaro Albarrán y muy buenas noches ahora vamos con Onofre Díaz compañero si quiere decir buenas noches bien muchas gracias Elizabeth por darme la oportunidad de la rara expresión en forma de mi persona muy buena gente muy buena gente se han expresado muy lindo y hermoso a la vez y estoy muy agradecido acerca de de la buena expresión de de todos este supuestamente se le llaman panelistas o pues a la vez no lo entiendo todavía pero estoy muy muy indignante y sorprendido a la vez ciertos personajes expresan en diferentes expresiones y eso es muy bonito porque a la vez nos estamos dando cuenta que somos los dueños de nuestras buenas expresiones y somos los dueños de nuestra vida y nadie nos puede arrebatar por sí mismos y si alguien lo quiere hacer jamás lo vamos a permitir y no lo permitiremos nunca a nuestro cansancio seguiremos luchando y seguiremos hasta arriba y vamos adelante y el golpe de estado no significa una derrota ni una destrucción es más bien una buena buena expresión y buen entendimiento para la gente humilde y que está humillada se siente se siente con más fuerza y vamos a hacer lo posible por por hacer la la grande expresión de seguir luchando por por sí mismos gracias compañero onofre muy buenas noches ahora rubén vega quiere decir buenas noches y muy buenas noches gracias por la oportunidad de participar aunque estoy breve nada más al principio estoy escuchando pues más o menos como podemos ir iniciando esta organización porque la información ya llevamos tiempo como han dicho los compañeros desde antes que yo me me incorporara a las a las conferencias que hay cosas que ya quedaron claras que hay avances entonces algún día quizás podamos contar con alguien que empiece a plasmarlo creo que entre todos esa es la idea pero eh llevar un conteo exacto de quienes estamos y donde un mapa que podamos hacer el video y lo podamos transmitir para que se vea la organización de o sea las manos en una pared un pizarrón o algo porque tenemos diferentes maneras de tomar el mensaje hay unos que nos entran por la vista otros con palabras y en fin pues cada quien pero la organización cuando se vea así como cuando andan buscando un criminal que andan poniendo fotografías mapas así como se han hecho en otros proyectos pero en este para con el fin de llevar a cabo algún día un golpe de estado popular pues empecemos a trabajar hacia ese camino ahí dejo yo mi participación gracias pasen buenas noches de que seguiremos claro que si gracias y muy buenas noches Ruben a ver por allí hay alguien más que quiere decir buenas noches Fernando Aldama quiere decir buenas noches pues buenas noches a todos y seguimos adelante aquí está apoyo a todos todas las lecciones que hagan y adelante todos saludos a todos buenas noches buenas noches gracias Fernando tu cita quiere decir buenas noches adelante por favor gracias Elizabeth buenas noches y solamente a recordarles a todos que pues los esperamos aquí el próximo jueves en radio pasiones latinas radio tv y que estamos aquí pues todos los jueves a las 6 de la tarde tiempo pacífico y pues que pueden comunicarse ya sea contigo o por facebook de todas las personas que participamos aquí estamos casi todos estamos públicos nos pueden buscar en facebook a José Sandoval Álvaro Albarrán a Jorge Vázquez a Elena Faro tu cita su servidora estamos pues públicos y pueden contactarnos ahí o también contigo por medio de pues de la radio el teléfono en la radio o vía email y los esperamos aquí el próximo jueves y buenas noches y agradeciendo una vez más Elizabeth el tiempo brindado y tu atención para la conferencia de los jueves buenas noches buenas noches y muchas gracias tu cita compañero Israel Galindo quiere decir buenas noches yo quiero decir lo siguiente lucha contra la injusticia para no tener que morir arrepentido arrepentida de lo que pudiste haber hecho y no hiciste habiéndolo podido hacer ese eso sería tu infierno si es que el infierno existe buenas noches rebelde con causa buenas noches muchas gracias Israel Galindo Lucio Villaseñor quiere decir buenas noches claro decir muchas gracias por la oportunidad y muy pero muy buenas noches para todos gracias igualmente Diego Alvarado quiere decir buenas noches si muchas gracias por permitirme participar y nada más es para atrás ni para agarrar impulso puro para adelante hasta la victoria gracias gracias Diego Alvarado buenas noches José usted quiere decir buenas noches o ya se retira ya nos retiramos estamos finalizando creo que ya no está José José está por allí creo que ya no creo que ya no está bueno entonces compañeros yo doy gracias a todos ustedes por todo lo compartido por todo lo que enseñan y demuestran a nuestra comunidad en diferentes partes del mundo nos vemos el próximo jueves a partir de las seis de la tarde hasta las ocho de la noche como cada jueves aquí mediante www.pasioneslatinasradiotv.com y les animo a seguir compartiendo muchas gracias buenas noches a todos me quedo por acá para despedir a mi audiencia muy buenas noches mi amada audiencia y muchas gracias por haber estado aquí presente en esta conferencia de análisis internacional acerca de la situación actual en México sé que hay muchas preguntas muchas fueron contestadas y muchas faltan por responder bueno prometemos seguir leyendo más preguntas más comentarios aprovecho también para dar las gracias a Itziar a ver se me perdió por acá Itziar Di dice que llegó un poco tarde pero siempre escuchando y compartiendo muchas gracias a ella y a todos los demás Daniel Escalante Luz Isbelia Camejo Santana y todos los demás que siempre nos comparten muchas gracias la actividad hoy fue tremenda y eso nos complace porque eso significa de que vamos vamos luchando bien con paso firme y muy seguros de que la lucha se llevará a cabo de que todo tendrá un buen y magnífico resultado así es que yo soy la servidora de ustedes Elizabeth Bautista ya lo saben Pasiones Latinas Radio TV siempre activa 7 días a la semana casi 24 horas al día iniciando las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche te invito a quedarte con la buena programación cero música violenta cero música pesada y cero narco corridos aquí solamente música limpia sé muy feliz solamente por hoy recuerda que aquí está prohibido rendirse soy puro mexicano nacido en este cielo en esta hermosa tierra que linda es mi nación información entrevistas y temas de interés de y para nuestra comunidad Pasiones Latinas Radio TV un concepto que marca la diferencia en radio y es para gente como tú con las manos arriba cintura sola